Y nos vamos a Cangallo, Ayacucho, para celebrar virtualmente el cumpleaños del señor Félix Cuyayayawi Con mucho cariño para ti, amigo, a nombre de los Jairis de Huancablica, espero sea a tu agrado Y dice así, cuatro ¡Eso, eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Señor Félix Cuyay! Del cielo bajo una palma, con letras de oro que dice Del cielo bajo una palma, con letras de oro que dice Que los cumples muy felices, por el día de tu santo Que los cumples muy felices, por el día de tu santo ¡Eso, eso! ¡Salucha, salucha! ¡Vamos, señor Félix! ¡A bailar se ha hecho! ¡A bailar se ha hecho! ¡A bailar se ha hecho! Para coronar tu frente, por el día de tu santo ¡A bailar se ha hecho! Para coronar tu frente, por el día de tu santo ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡A sacarle cervecita, sea dicho! ¡Salucha, salucha! Y nos vamos para Lurín Perdonarás, Félix Puglia Por este buen nuevo cantado Perdonarás, Félix Puglia Por este buen nuevo cantado Víctor, me que yo te canto Sin habernos preparado Víctor, me que yo te canto Sin habernos preparado Ay, ay, ay Eso, eso Vámonos, Félix Salucha, salucha Que vive el santo y que vea Pero vamos a bajas palas Y nos vamos a canales Que viva la fiesta, bailando Que viva el santo, cantando Que sirva el puy, el suyo y el pato Y la cervecita, bailando Que viva la fiesta, bailando Que viva el santo, cantando Que sirva el puy, el suyo y el pato Y la cervecita, bailando Vamos, señor Félix Felicidades Y vamos para Ayacucho Y vamos a partir para Cangallo Cangallo Vamos, señor Félix Salucha, salucha Feliz cumpleaños Señor Félix Cuya